Está lloviendo. ¿Sabes algo? Ser padre ha sido y es, sin lugar a dudas, la mayor realización para un hombre. La figura del papá nos remite primero al amor, pero también a la guía, al sostén y a la autoridad bien entendida. El rol de padre ha cambiado con el tiempo, porque los tiempos han cambiado. No así el lazo de amor que une el padre con el hijo o la hija.